El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, es el ente encargado de la producción y distribución de la energía y además atiende la creciente demanda de la electricidad nacional. Para suplir esta demanda, el ICE utiliza diferentes fuentes productores de energía natural. Una de esas fuentes de energía es el agua, y por eso se construyen y ponen a funcionar proyectos hidroeléctricos, que básicamente consisten en represar la cuenca de un río para generar electricidad. Actualmente, entre los proyectos hidroeléctricos del ICE, hay uno que se ubica en la cuenca media superior del río Chiripo Atlántico y comprende en su mayoría zonas donde habitan indígenas cabecas. La posible creación de una represa sobre el río Duchí afectaría directamente con la desaparición, provocaría la desaparición de varias comunidades de territorio indígena cabecas. Esta represa, igual que otras represas como las que se pretende construir en el río Pacuare, suponen para las comunidades no un problema, sino la desaparición total de su vida social, de su economía, de sus tierras, de sus caceridos, de todas las instalaciones que tengan allí en estas comunidades. Ante esta situación, diversas organizaciones comunales que luchan por la defensa de los ríos, como el grupo Amigos del río Pacuare, viajaron hace unos días a la comunidad de Roca Quemada en Cabecas de Chiripo, con el objetivo de compartir experiencias e información acerca de los impactos socioambientales de las represas hidroeléctricas. Nos ofrece todo, es la vida, es nuestra vida. No queremos que sea represado, no queremos que nuestro río muera porque moriríamos con él. Estamos también apoyando a nuestros hermanos indígenas de la zona del río Chiripo, que también están corriendo ese riesgo de que el río lo represen. El camino grande que están haciendo es aquí. Namaldí está aquí. Namaldí, camino, sigue hasta el sitio donde quieren hacer la represa. ¿Ya? Hacen la represa y se inunda todo esto. Todo lo oscuro se inunda, desaparece. Aquí está este pueblo, ¿ok? Sineclarí. Sineclarí desaparece y también otras comunidades que están aquí, Florignac, la entrada de Ñari también, Siquiarí, etc. Estos pueblos todos desaparecen porque toda esta región va a quedar completamente sumergida bajo el agua. El ISE no puede decir que las represas son completamente limpias. No. Lo sabemos que es una contaminación a través de los cementos que ahí recoge las represas. Gracias. Gracias. Gracias.